¿Qué pedo? ¿No graba? Ah, no, sí. Buenos días, amigos. Aquí les tengo un trabajo más de un Jetta 2011. Perdón, 2012, 2.0. Esta unidad se le hizo una reconstrucción desde cero, desde cero al motor. Quedando en una medida estándar. O sea, nada más se mandó a rectificar una biela y se rechecó todo el motor y todo. Y se volvió a armar desde cero. Se cambiaron metales, metales de biela, bancada, anillos, pistones nuevos, todo, todo. Ahora sí que prácticamente quedó al 100. Ahorita lo vamos a arrancar, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué prosigue. Eh, pues, vamos a conectar toda su pila. ¡Ay, güey! Lo dejamos así tantito. El carro está, va a ser la primera encendida. Lo primero que vamos a hacer es, este, pues, abrir tres veces el switch para que vuelva a cargar el, el riel de inyectores, todo. Vale. Uno. Dos. Tres. Otro más. Cuatro. Vamos a rectificar, si no, hay una manguera suelta de gasolina. No. Al parecer no. Ahora sí vamos a darle marcha. Vamos a ver qué onda. ¡Venganse! Ya va a volar. Que Dios nos bendiga. Vamos a ver. ¡Ah! Ahí está. El ruido que se escucha es por lo mismo de que apenas se está cargando los buzos o puntería. Este humo que se ve es porque se trabajó con, este, con aflojatodo para poder, este, para poder, este, aflojar los tornillos del escape. Ahí nos marcó un sensor de temperatura. Posiblemente el depósito del agua se vació. Y sí, efectivamente se vació. Lo vamos a corregir. ¡Ah! Ahorita regresamos. Sale, este, ya se relleno el depósito del agua. Ya que nos había encendido el sensor de ahí, del depósito del agua, la vamos a dejar así. Vamos a dar otra encendida para ver qué onda, si sí jala. ¡Oh no! El sensor que nos había encendido era ese, el que se apagó. Este. Este. Vale, vamos a agarrarlo otra vez. Perfecto. Y listo. ¡Oh no! Bueno, vamos a checarle porque ahí nos prende una luz de servicio. Ahorita lo vamos a checar con el escáner y vamos a ver qué, qué detalle nos tiene. Bueno, ya se apagó. Ahorita vamos a esperar a que lo brinque, que todo. Vamos a volver a checar niveles de aceite sale. Bueno, amigo. Eso fue todo por esto. Este es un Jetta 4 2.0 modelo 2012. Reconstrucción de motor desde cero. Más que al otro rato les publico las fotos desde todo el trabajo que está ahí. Nosotros vamos a esperar que ya, este, vamos a checar detalles, que lo brinque bien, todo. Que se le quite ese ruido porque apenas van cargando las tonterías poco a poco. Y ya después vamos viendo que ya nos sale. Y ya la gente nos vemos. Y ya está.